Hola mi amigo, mi amiga del signo Aries, yo soy Julio y hoy vamos a iniciar con la lectura de cartas del tarot para conocer sobre el amor, sobre la salud y sobre el dinero y el trabajo. Iniciamos de inmediato con el amor, amigo o amiga de Aries. Recuerda que si alguno de los elementos de esta lectura no coincide con tu proceso vital en este momento, debes quedarte y fluir solamente con los elementos más positivos. Vamos a leer que aparece en las cartas de tarot para mis amigas y mis amigos de Aries en el amor. El 3 de copa, celebración en el amor. Veo una gran celebración, un nuevo compromiso, puede ser incluso matrimonio, pero una relación muy intensa y que celebras, celebras en tu vida esta relación amigo o amiga del signo Aries. El caballero de bastos, el caballero de bastos me indica que eres una persona apasionada en el amor, que te lanzas con todo, pero también eres madura o maduro en el amor y en la pasión. Aprovecha esta madurez y este ímpetu que tú tienes en el amor para mantener relaciones adecuadas, relaciones estables, relaciones fuertes con tu pareja. Y el 9 de espadas me indica que existe cierta pena, cierto sentimiento de estar un poco encerrado, un poco complicado en la relación, en esta relación que tú tienes o en la relación, si es que eres soltero o soltera o no tienes una relación en este momento, quizás te sientes un poco aislado o aislada. Recuerda que aquí también está la luna, ya te he comentado en otras lecturas, que la luna representa engaños, trampas, también falsas ideas que no se corresponden con la realidad. No seas demasiado celoso o celosa. Puede que eso te imposibilite mantener una relación estable y que en realidad esas ideas de celos simplemente estén en tu imaginación. Vamos a leer un poquito más acerca de esta carta. Veo la torre que representa destrucción. Puede ser la terminación de una relación un problema muy serio o en caso de que seas soltero o soltera no tengas una relación al momento, puede significar que va a terminar esa situación y vas a encontrar a otra persona, a una persona que te llene de felicidad. Y el 2, el arcano número 2, el arcano mayor 2, la sacerdotisa, me indica mucha fertilidad, mucha pasión, mucha feminidad. Yo creo que esta es una carta fabulosa en cuanto al amor, mi amigo, mi amiga de Aries. Ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto a tu salud. Vamos a mezclar un poquito las cartas para ver qué dicen sobre la salud para mis amigos y mis amigas del signo de Aries. Para la salud, el 6 de bastos me indica que probablemente si tuviste algún problema de salud vas a salir completamente victorioso. Si es que te encuentras sano o sana en este momento, esa salud va a mantenerse, incluso va a fortalecerse. Esta carta es muy buena e indica que existe un triunfo frente a la adversidad. También en cuanto a la salud me aparece el caballero de oros que también implica mucha energía, mucha madurez y la capacidad para utilizar tus recursos materiales. Por ejemplo, tu cuerpo en el caso de la salud para estar fortalecido, para realizar actividad física, para tener en general una buena salud amigo o amiga de Aries. Y finalmente, el juicio. El juicio me indica si es que has estado enfermo o enferma que esa salud va a recuperarse prontamente. Si te encuentras sano de mejor manera, esta carta también indica que vas a mantener tu salud y todo va a estar bien. Felicidades amigo o amiga de Aries. Y finalmente, vamos a preguntar cómo va a estar el dinero y el trabajo, que también son elementos importantes. Mi amigo o amiga de Aries. Vamos a ver cómo está el dinero. El 3 de bastos me indica un nuevo comienzo, un nuevo proyecto, algo en lo que te embarcas y que va a tener buen puerto. Tiene buen viento y tiene buen puerto. Si es que estás iniciando un nuevo trabajo, esta carta es muy favorable. Si es que ya tienes un trabajo, podría indicar un proyecto nuevo, una inversión, quizás un emprendimiento propio. Alguna situación de trabajo en la que tú te embarcas y que tiene buenas perspectivas, amigo o amiga de Aries. En cuanto al trabajo y el dinero, también me aparece el ermitaño, que es un arcano mayor que indica que hay un proceso, un proceso en el que vas a descubrir tus habilidades, tus capacidades, todo lo que puedes lograr. Pero es un proceso que debes desarrollar solo o sola. Sí, muchos elementos en la vida, muchas fases de nuestra vida requieren soledad para poder encontrarnos a nosotros mismos. Pero esta soledad no implica que vas a estar solo o sola en el ámbito romántico, sino recuerda que esta parte se refiere al trabajo y al dinero. Si es que tienes un emprendimiento o planeas iniciar un negocio, es mejor que lo hagas solo, que realices los estudios, que planifiques de manera solitaria. Si es que intervienen otras personas, quizás no resulte tan favorable. Y el 10 de oros, mi amigo o amiga de Aries, una carta excelente en cuanto al dinero y el trabajo, que me indica que vas a tener mucha prosperidad, mucha capacidad de recolectar, de recibir dinero, de recibir trabajo y de recibir muchas bendiciones en esta materia. Mi amigo, mi amiga de Aries, te agradezco muchísimo por haber estado en esta lectura. Por favor, ponle un pulgar arriba y suscríbete a este canal y activa las notificaciones porque hacemos lecturas de cartas en vivo y me encantaría contar con tu presencia. También recuerda que puedes compartir estas lecturas de cartas de tarot con las personas a quienes más amas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.